Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Gaby. Gracias por venir, Daniel. Sabemos que estás ya a horas del cierre de campaña. Contanos por qué buscás una nueva reelección, cuáles son las cosas que te quedaron en el debe, cuáles son las cosas de la ver. Bueno, a ver, creo que quien conoce nuestra ciudad y la transformación que ha tenido, teniendo en cuenta que Mendeolasa, cuando yo asumo mi primer periodo, era un pueblito con tan solo 2.000 habitantes, ¿no? Lo cual hace que con el transcurso de los años se transformara en una localidad y hoy siendo una ciudad con casi 20.000 habitantes, ¿no? Entonces, lo más lindo que me ha pasado es que no solamente me han votado la gente que me ha visto nacer y que me ha visto crecer en Mendeolasa, porque a medida que periodo tras periodo que la gente iba llegando, nos iba marcando tal vez un poco la agenda de cuál era la necesidad, cuál era la demanda, y sumado a que el 82% era gente de Córdoba Capitán, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el 2005, cuando la universidad nos hace un estudio del por qué la gente buscaba Mendeolasa. Y en realidad, fíjate vos que arrojaron unos datos importantes, porque eran matrimonios jóvenes, promedio de entre 27 y 35 años, con hijos promedio entre 3 y 5 años, que buscaban una forma distinta de vivir, con una tranquilidad, que es lo que encontraron justamente en Mendeolasa. Entonces, esa necesidad hizo a que realmente uno empezara a trabajar en lo que era la parte del agua, a garantizar el agua para toda una gran población que se iba creciendo terrible en todo el corredor, y que se solucionó a través del acueducto del San Roque, la verdad que es una obra importantísima. Siempre le digo a Fabián López, el actual ministro, le digo que fue el mentor de esta obra, y mirá que son las cosas que uno tiene que agradecer, pese a ser de distintos colores políticos, pero uno tiene que trabajar en gestión. Entonces, te decía que después otra de las grandes obras fue el tema de la energía, con lo cual se garantizó, y vamos por un sexto periodo para garantizar y dejar consolidado a Mendeolasa con todo lo que es el corón cuneta, con todo lo que es la obra de gas natural. Y eso, como te decía en un momento del agradecimiento, yo estuve estos cinco periodos con el gobierno provincial de distinto color político. Y por eso digo que en algunos casos, algunos dirigentes políticos se ofenden, cuando yo planteo que todavía hay dirigentes que se han quedado con el chip del 80 y del 90. La política a partir del año 2000 ha cambiado, y ha cambiado en el sentido que la gente no quiere ver a los políticos peleados, la gente quiere ver a los políticos trabajando conjuntamente con beneficio de los vecinos. Estas son las cosas que todavía hay muchos que no han terminado de entender. No se puede estar permanentemente criticando a la oposición, porque termina siendo una cuestión o desvalorizando o desmereciendo, o tal vez subestimando a lo que la gente elige. Para eso existe la democracia. Yo esto se los he de decir, digamos, hasta las oposiciones mías, en el Consejo Liberante, que votaron en contra del gas, votaron en contra de la obra de un colegio, votaron en contra del cordón cuneta. Y ustedes, ¿se piensan que me hacen mal a mí? No, le hacen mal a la comunidad, a Mendeolasa. ¿Lo pudieron hacer finalmente? Totalmente, totalmente. Entonces creo que después yo tuve que salir a decirlo a través de un video, contarles lo que pasa, porque era algo que no lo podía entender, algo que no podía creer. Pero bueno, entonces digo que esto también pasa a nivel provincial, ¿no? Estar permanentemente... Digo, no, la política tiene que cambiar. A ver, las cosas que están bien hechas hay que continuarlas. Y esto es lo que hemos hecho nosotros durante estos cinco periodos, y es lo que la gente ha venido viendo. Nosotros hicimos solamente dos gacetillas para mostrarles, lo que era el antes y el después de Mendeolasa. Y por otro lado, lo que marcamos en cada uno de los periodos es lo que nos comprometimos. Yo, a mí me sorprenden las promesas, y me sorprende cuando uno fantasea en esto. Y no son momentos para fantasear, son momentos justamente para decir con claridad cuáles son realmente las cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer y lo que planteas hacer en este periodo hasta 2023? Bueno, yo, por eso, digamos, he dado la garantía de lo que es el cordón cuneta, porque está el Fondo de Desarrollo Urbano, que es una lástima que no hayamos podido empezarlo el segundo semestre del año pasado. ¿De dónde proba bien el fondo de este desarrollo? De la mesa provincia-municipio. Algo del cual yo me siento parte, porque soy fundador de esa mesa, pese a ser de distinto color político, pero en esa mesa provincia-municipio, donde nos congregamos los 427 intendentes, si bien es cierto que cada sector representa, yo represento a la Unión Cívica Radical sentado en esa mesa, pero ¿qué es lo más importante? Cada fondo, cada recurso, cada obra que llegue a esa mesa es distribuida equitativamente. O sea que tenemos la promesa de 2023, todo en medio balazo con cordón cuneta. Y con la red de gas natural, porque también se lo planteamos al gobernador. ¿A todas las casas? A todas las casas. Es importantísimo. Es importantísimo. Y digo, ¿por qué tenemos esta posibilidad? La gente, ¿por qué hoy no quiere empezar a pagar una obra? Y yo lo entiendo con justa razón. La gente desconfía, desconfía de la política, desconfía del Estado. Entonces, se lo planteamos al gobernador que necesitamos tener recursos para poder dar inicio a las obras. Para que la gente vea que realmente empieza la obra del cordón cuneta. Y así ya hemos empezado en algunos sectores. Cuando la gente vea, automáticamente llega al municipio y golpeate la puerta. Y ¿sabes qué te dice? Daniel, a ver, ¿cuáles son las formas de pago? No, la quiero hacer en 12 meses, en 24 meses, en 36 meses o hasta en 48 meses. La gente está predispuesta a pagar. Entonces, hay que volver a generarle la confianza. La confianza se genera haciendo cosas y no estarse peleando ni estar hablando de la oposición, no. La confianza se genera con obras. Son bastante importantes las promesas. No sé si hay algún otro. Porque, a ver, gas natural para todo el pueblo, cordón cuneta para todo el pueblo. Totalmente y, obviamente, la infraestructura vial, ¿no? Una cosa que nos preocupa no solamente a mí, sino a mí me preocupa todo lo que es la parte del corredor. Hay que tener en cuenta que el parque automotor de todo lo que es el corredor de Cierras Chicas es inmenso. ¿Cuántos autos por habitante tiene Mendeora? ¿Se han encargado o cuántos están radicados ahí? Mendeora es por la clase social que tiene, que es un nivel socioeconómico entre medio y medio alto. Imagínate que hoy tenemos 20.000 habitantes, tenemos 5.500 lotes y tenemos 3.800 viviendas ya pura y exclusivamente establecidas. Deberíamos tener un parque automotor de 3.800, por llamarle así. Estamos cerca de los 10.000 porque hay casas que normalmente en algunos lugares... 10.000 autos. 10.000 autos patentados en el municipio. Más los que viven ahí sin estar patentados porque uno no hace el cambio de domicilio del auto. Totalmente. Hay casas en que hay 4 o 5 autos por domicilio. Pero el chico cumple 18 años automáticamente, ya tiene la posibilidad de tener un auto. Porque ahí, digamos, está en esas condiciones. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso, que son 3 rotondas sobre la ruta intermunicipal y 2 que van a conectar con la E57, más conocida como la Ruta Viejo o Avenida San José de Calazán. Así que la verdad que va a ser un periodo importante de obras para dejar la consolidada y que el intendente a partir del 2023, el próximo, pueda seguir con esa línea de crecimiento. ¿Cuáles son los números que se manejan en las encuestas? No sé si lo querés comentar. Sí, sí. A ver, son varios, digamos, nosotros, yo en lo particular en cada periodo siempre me he manejado, nunca me he manejado con uno en particular, porque creo que es importante poder tener una variación de datos. Los datos hoy nos arrojan pese a un sexto periodo con una diferencia entre 6 a 8 puntos. Muy diferente a lo que fue el 2015, que veníamos de una inundación cercana ahí y que en realidad los números daban entre 2, 3 puntos y tal es así que terminamos ganando por 3 puntos y medio. Y fuiste el único intendente que no se lo llevó el agua, por decirlo de alguna manera. Totalmente, lamentando, digamos, que por ahí se haya mezclado esa parte con la cuestión, porque en realidad terminó pariendo salda en Villa Allende, Unquillo, Río Ceballos... ¿Están hechas las cosas, Daniel, por si llega a ocurrir algún fenómeno similar al de aquel 15 de febrero? Mira, estas son las cosas que hay que decir siempre la verdad. Si vuelven las llaves, hay 100 milímetros, tal vez no nos inundemos de la misma forma, pero sí nos vamos a inundar. O sea, son fenómenos que uno realmente no puede haber obras pensadas para esas características, ¿no? Porque después hay que tener en cuenta que uno pasa y tenemos un arroyo tan solo, ¿no? Ahora sí estamos preparados, digamos, en lo que es alertar al vecino rápidamente. Hoy la tecnología ha permitido que realmente rápidamente podamos dar aviso. Estamos preparados para lluvias de 200, 300 milímetros, que son las normales. Ahora, lo que pasó en ese momento, pasa en cualquier lugar del mundo y se termina dando inundación, lo estamos viviendo. Ya vieron 260 milímetros hace 10 días en Río Tercero y fue realmente... Quedó bajo el agua. Quedó bajo el agua, ¿no? Pese a que estaban trabajando en todo lo que son los canales de desagüe. Bueno, estos fenómenos climatológicos que se vienen dando, por ahí terminan complicando la situación, ¿no? Daniel, van a instalar semáforos o solamente van a resolver el problema del tránsito, que es una cosa común desde Río Ceballos hasta Villa Allende, es intransitable. Mirá, vos sabés que es muy buena la pregunta, ¿sabés por qué, Gaby? Porque en realidad la gente está muy interesada en saber esto. Así como para muchos es importante el semáforo, tal vez para el cruce, los semáforos que hay que empezar a trabajar son los semáforos intermitentes para solamente el cruce peatonal. Lo mejor para activar son las rotondas, porque eso aliviana rápidamente y descongestiona rápidamente los flujos de tránsito. Y eso es lo que se va a hacer. Daniel, que sea con éxito. La última pregunta, ¿votan con boleta única o con la papeleta tradicional? No, no, con la tradicional. Si hubiera movido el 12 de mayo, sí, pero en realidad siempre hemos tomado la decisión de ir separado tanto de la provincial como de la nacional, con lo cual se vota con la boleta tradicional. ¿Por qué se separó ese cambiemos de acuerdo a la acción? ¿Por qué Mestre por un lado, Negri por el otro? Bueno, mirá, en la mesa chica que estuvimos trabajando siempre para el consenso, lamentablemente después de 60 días no logramos lograr un equilibrio entre Mestre y Negri. En un momento ya dijimos, bueno, que vayan al interno, muchachos. Si realmente no hay consenso, hay que ir al interno. Y después nos damos a 24 horas, menos de 24 horas que no iba a haber interna. Terminamos separados. Y yo tuiteé, digo, con esto le estamos dando la mano al gobernador. O sea, le estamos diciendo que ya está siendo reelecto nuevamente. Algunos se pueden enojar, pero hay que decir la verdad. O sea, teníamos una posibilidad histórica, histórica. Y esto se lo acredito yo también, en parte, a nuestros primos, que hoy son parte de la coalición, que son los muchachos del PRO de acá, provincial, que realmente estaban divididos. Porque pueden haber dicho que había una división entre Mestre y Negri dentro del radicalismo. Estamos hablando de dos dirigentes. Ahora, los cinco muchachos que manejaban el PRO de Córdoba están peleados entre los cinco. Y eso tampoco no lo dijo nadie.